¡Vamos nuestros amigos! ¡Seguimos! ¡Vené! ¡Ahora me estaba solicitando! Ahorita le vamos a entregar unos costes para que se vean con el recuerdo Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca la vuelvo a besar Es inútil que vuelvas a comenzar otra vez Es inútil que quieras comenzar otra vez Sin rencor, ni temor, es que yo viviré en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Con mi aprobación y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera y amas Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor, ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Me voy para olvidar que perdí tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Mares inmenso de penas tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana me pueda olvidar Blanca el rabio tal de nieve me irán a esperar Me voy para olvidar Que perdí tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Me voy como la tarde se abraza del sol Me voy como la tarde se abraza del sol Me voy como la tarde se abraza del sol